A ver, el tema de enfermedades glomerulares en realidad es un tema a veces un poco complejo de abordar, inclusive para los mismos residentes de la especialidad, a veces se torna muy complicado el tema de poder abordar correctamente una enfermedad glomerular porque conlleva una serie de síndromes que clásicamente nos lo enseñan a veces en medicina interna, como asumo ya se los habrán explicado en alguna oportunidad en semiología, como son el denominado síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, la insuficiencia renal aguda, falla renal aguda o mejor aún el término de injuria renal aguda, enfermedad renal crónica o antes conocida como insuficiencia renal crónica. Entonces, muchas enfermedades glomerulares comparten varias manifestaciones clínicas similares. Una de ellas, una de la otra, mejor dicho, y eso hace y se torna, hace que el diagnóstico meramente clínico con el laboratorio, inclusive a veces sea incompleto y aún así no lleguemos al diagnóstico finalmente de la enfermedad glomerular, es decir, de la enfermedad renal producida en el glomerular, ¿no? Entonces, y muchas veces, por no decir en más del 80% de los casos, es requerido el hacer una toma de muestra del mismo tejido que se está lesionando, que en este caso es el riñón, ¿verdad? Mediante la biopsia renal, hecha la mayoría de veces por el nefrólogo y en algunas otras ocasiones por el radiólogo intervencionista, para poder determinar en la enfermedad de biopsia cuál es exactamente el mecanismo mediante cuál el glomerulo y la médula renal se están afectando y por lo tanto están provocando en la clínica que podemos observar en el paciente, ¿no? Que a veces es una clínica muy leve, casi asintomático, y en otras ocasiones es muy florida, ¿no? Llegando inclusive a la falla renal severa, agudamente progresiva, que requiere inclusive en algunos casos como el uso de la terapia de reemplazo renal, más conocida como la diálisis, ¿no? Entonces, para abordar y entender mejor este tema, que no es tan complicado como lo creen, vamos a primero repasar algunos términos un poco sencillos, pero que quizás a veces se nos olvidan después de haber visto los temas de fisiología e histología, a veces eso, yo tengo entendido que eso normalmente se lleva en los primeros años y a veces es un poco complicado luego tratar de acordarse todo cuando uno ya está en la parte clínica, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un rápido recordaris de algunas partes importantes del glomerulo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la anatomía glomerular. Ustedes acuérdense que el glomérulo es una estructura importante, encapsulada, que consiste básicamente en la formación de capilares glomerulares que ingresan hacia dentro de una cápsula, ¿no? Y que finalmente en el interior de esa cápsula se produce todo un ovillo de capilares que están totalmente enrollados y tapizados por células propias, propiamente residentes del riñón, ¿no? del tejido renal y que para luego finalmente terminan desembocando en una arteriola. La arteriola por la que ingresan es la arteriola diferente y luego ingresan por la arteriola diferente. Y todas ellas están tapizadas por una serie de estructuras que ejercen una función de membrana o de barrera. En este caso, está producido por la, o está representado por la barrera glomerular. Esa barrera glomerular es la que tapiza todos estos ovillos capilares y es la que se interpone entre los capilares y este, el espacio de goma, ¿no? Está determinada por tres elementos muy importantes. El endotelio capilar, que es este amarillo que pueden ver ustedes acá, donde se puede ver que es una célula endotelial fenestrada, o sea que tiene una porosidad considerable, ¿no? Con una permeabilidad alta, ¿no? Requiriente, dejando pasar inclusive moléculas o partículas hasta 600 altos, ¿no? Y además está tapizado casi en un 80% de todos los capilares por esta barrera verde que los envuelve, que se conoce como la membrana basal glomerular, ¿no? Esta membrana basal glomerular las envuelve y se caracteriza por la característica propiedad de ser eléctricamente negativa, ¿no? Y por lo tanto, repeler en su mayoría de las veces a los aniones que se encuentran circulando a través del plasma glimio que pasa en el interior de los capilares tubulares. Y por encima de ellos podemos encontrar en más del 80% de la superficie de nuestra circunferencia, de nuestro endotelio, encontraremos a una célula residente del mismo tejido renal conocido como el podocito, que también es básicamente una célula visceral, ¿no? De la cápsula de Bowman. Este podocito tiene a su vez múltiples funciones, ya sea la de la fagocitosis, el limpiado y el reciclaje de algunas partículas que se pueden quedar a veces entre esta barrera de membrana basal glomerular, además provocan o mantienen la citoestructura del capilar glomerular, ¿no? Y además de proveer algunos nutrientes y de permitir también una barrera eficaz para que a través de esta luz capilar no pasen elementos que deben quedarse en el interior del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces este podocito se caracteriza, como ustedes pueden ver acá, ser como una especie de pulpo que tiene abundantes tentáculos, que son conocidos como procesos podocitarios o también conocidos como fenestraciones, ¿no? Y estos pedícelos son a su vez como procesos o elongaciones provenientes del cuerpo del podocito que se interdigitan uno con el otro, ¿no? Y que se determinan por o se distancian de un espacio, valga la redundancia, que está lleno totalmente de una proteína especial. Por ejemplo, acá vemos un té de una microscopía electrónica, donde podemos ver el proceso del pedícelo, es decir, o proceso podocitario, que se distancia uno del otro mediante una capa de proteínas muy pequeña, que se ve aquí y que se ve acá con este azul más claro, que se conoce como el sleep diaphragm o el diafragma podocitario, que tiene en su interior toda una serie de partículas proteicas que a su vez le dan una carga mayor más negativa a la membrana basaltomerular y al endotelio vascular para evitar la salida de partículas normalmente negativas y a veces de poco tamaño, como son las proteínas, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que, perdón, que cuando nosotros valoramos algún proceso o patología que dañe o altere cualquiera de las células residentes, como son, por ejemplo, también las células mesangiales, ¿no? Pueden provocar una enfermedad glomerular. Entonces, la alteración de la citoestructura o de las propiedades que hacen que funcione de determinada forma cualquiera de las partes de la barrera del glomerular, por lo tanto, provoca una manifestación clínica determinada. Llámese síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, proteinuria en rango no nefrótico, insuficiencia renal aguda, etcétera, ¿no? En este caso, tenemos además otras células como son, por ejemplo, las células mesangiales. Las células mesangiales son células también residentes del tejido renal que se caracterizan por provocar o por tener una función de establecimiento, estructura y de mantenimiento de las mismas células, además de ejercer cierta función inmune, inclusive, porque es como una especie de macrófago propio del tejido renal, ¿no? Ustedes saben que existen macrófagos especializados en algunos tejidos de cada órgano, ¿no? Por ejemplo, las células de Kufre en el tejido hepático, la microglía en el tejido, en el sistema nervioso central, y su par vendría a ser la célula mesangial en el sistema o el tejido renal, ¿no? Entonces, las enfermedades glomerulares, por lo tanto, pueden ser resultado de varios procesos, ¿no? Procesos hereditarios, procesos adquiridos, ¿no? Y pueden manifestarse en una variedad de formas, ¿no? Que varían desde el daño renal agudo o injuria renal aguda y la enfermedad renal terminal, inclusive, ¿no? Nosotros, en el Hospital Almenara, tenemos aproximadamente 10 a 15% de pacientes que ingresan a telereemplazo renal por una etiología de una glomerulonefritis o una glomerulopatía que no ha respondido al tratamiento adecuadamente y que finalmente lo llevó a daño renal progresivo, ¿no? Generalmente, para este tipo de enfermedades, se requiere de una biopsia renal diagnóstica, ¿no? Con la patología subyacente, además de una sospecha de la clínica probable, ¿cuál puede ser la etiología probable de esta enfermedad glomerular? Las formas de manifestaciones clínicas pueden ser abundantes y varias, ¿no? Y lo que es más difícil todavía es que cada una de estas enfermedades pueden compartir mucha de la clínica que tienen entre cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que tendrán sin nefrótico puro, sin compromiso de la función renal, otros que tendrán insuficiencia renal más síndrome nefrótico, pero otras enfermedades tendrán también solo síndrome nefrótico puro, sin insuficiencia renal, y eso hace difícil que sin una biopsia renal se pueda diagnosticar la enfermedad, y es por ello la importancia de la biopsia renal en este tipo de enfermedades glomerulares, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas varían desde una hematuria, proteinuria, falla renal aguda, hipertensión arterial, edema, hipercoagulabilidad, y algunos hallazgos sistémicos, sobre todo cuando hablamos de enfermedades sistémicas que dañan el glomérulo secundariamente. Aquí hay que hacer la relevancia de la biopsia renal. La biopsia renal, a diferencia de en otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades neoplásticas, no tiene solamente un valor mero de confirmar el diagnóstico, o de saber el tipo de cáncer o el estadiaje, ¿no? No solamente ello. Claro que no sirve también para ver el pronóstico de la función renal, pero dentro de las cosas que nos sirve es porque la biopsia renal, en realidad, es una herramienta que también ayuda al diagnóstico, y lo que es más, no es definitiva, ¿no? A veces, un paciente se queda sin diagnóstico de enfermedad glomerular, o como sospecha de una probable enfermedad, a pesar de tener una biopsia renal, porque, y eso coincidirán conmigo, probablemente los nefropatólogos, en que la biopsia renal aporta no tantos datos como decir esta enfermedad, esto es un diagnóstico aditivo, sino de, por ejemplo, mecanismos inmunopatogénicos que se han dado en la lesión renal, que vías de la inmunidad se han activado, si estamos hablando de inmunidad renata, de inmunidad adaptativa, dónde está la lesión, si es en el endotelio, si es en la membrana basal, si es por debajo del podocito, o sea, subepitelialmente, ¿no? Y todo ello, conjuntamente con herramientas como son la microscopía electrónica, la óptica y la inmunofluorescencia, los tres juntos, dan, con la clínica y los exámenes auxiliares, el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Sin embargo, a veces, esta biopsia no es suficiente y a veces se darán casos en que hay pacientes que no tienen un diagnóstico definitivo de enfermedad glomerular, porque, como les digo otra vez, esta biopsia renal no tiene un mero efecto de diagnóstico, nada más, ¿no? Sino también algo más complejo. Pero eso ya lo van a ver ustedes cuando hagamos, cuando hagan el tema de biopsia renal, ¿no? Procedimental. Epidemiología. Bueno, la epidemiología es un poco complicado. En realidad, esto es de una biografía de Estados Unidos, ¿no? De un libro bastante conocido que es el Primer de Clinical Nephrology, ¿no? Pero hablar de enfermedades glomerulares es un poco distinto de acuerdo a cada región, diría yo. Porque las enfermedades glomerulares varían mucho en cada, de acuerdo a cada tipo de población. No es lo mismo una población de Estados Unidos, una población de África, una población europea. Inclusive en el mismo Latinoamérica, no es lo mismo la prevalencia glomerular de enfermedades en el Uruguay o en Argentina con respecto a Perú. Clásicamente, por ejemplo, veremos que dicen que las enfermedades glomerulares más frecuentes que provocan hematuria es la nefropatía IGA, ¿no? Pero esto no se cumple necesariamente en Perú, ¿no? Ustedes, si alguno, cuando tenga clase con alguno de los doctores en práctica, consulta si efectivamente nosotros tenemos mucha nefropatía por IGA diagnosticada en el servicio, se darán cuenta que en realidad no hemos visto mucho. Porque a veces uno pasa desapercibido por el pronóstico bueno que tiene la IGA de a veces remitir sin necesidad de tratamiento. Y dos, porque en sí no se dan muchos casos, ¿no? A diferencia de lo que normalmente la literatura habla. Pero bueno, lo cierto es que para fines prácticos lo que les enseñan ustedes y lo que, bueno, prácticamente les preguntan usualmente en exámenes clásicos como de residentado o de LENAM es que existen dos tipos de enfermedades glomerulares, las enfermedades glomerulares primarias y las secundarias, y aquí hemos dividido un poco la frecuencia de esta data desde 1986 hasta el 2005, ¿no? Que la han hecho de acuerdo a grupo etario. Y aquí vamos a ver que, por ejemplo, una de las más prevalentes en la primera etapa de la vida, ¿no? Es, en la primera etapa de la vida no tan, tan prevalentes pero más frecuentemente evidenciadas en la primera etapa es el MSD o Minimal Change Disease, o sea, la enfermedad de cambios mínimos, la cual usualmente es frecuente en la etapa de la niñez. Ahora, ustedes dirán, acá, doctor, ¿por qué es que no se ve cambios mínimos tan, un pico tan alto si es mayormente frecuente en el niño? Y la razón es porque en el niño es tan frecuente la enfermedad de cambios mínimos que muchas de las veces, por no decir más de un 80, 90%, no requieren de biopsia renal y solamente la clínica y algunas cosas sugestivas pueden simplemente hacer que el nefropediatra en este caso le dé el tratamiento y ya no requiera mayor cosa, más que un tratamiento no tan prolongado y un seguimiento progresivo para ver que la enfermedad renal no progrese. ¿No? Es ciertamente una enfermedad bastante frecuente, bueno, no bastante, pero frecuente en la etapa de la niñez, sobre todo los niños que van de 5 a 10 años. ¿No? No está del todo claro la causa por qué, pero es frecuente a este nivel, pero también se puede dar en la etapa adulta. Generalmente, como vamos a ver más adelante, cuando los cambios mínimos se dan en la etapa adulta, sospechamos que se deba a otro tipo de factor que lo provoca. Otra enfermedad glomerular que mencionan mucho en los libros es el MN o membranos nefropatí, que es la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa es más frecuente en adultos, sobre todo en adultos que van de más de los 40 años hasta los 70 años. Yo diría que su pico prácticamente alcanza entre los 50 a 60 años, donde se caracteriza de un síndrome nefrótico florido y a veces sin compromiso de la función renal. Miren ustedes, no es tan frecuente en la niñez, prácticamente no es lo primero que pensamos en la niñez, pero sí lo es en la etapa adulta. Y otra enfermedad, miren ustedes, que acá se remonta prácticamente en una gran cantidad, es la glomerulosclerosis focalisengmentaria, focalsegmental glomerulosclerosis, que es más que una enfermedad, un tipo de lesión renal, ¿no?, que cada vez se torna más frecuente, y esto antes se decía que el síndrome nefrótico en adultos no asociado a diabetes más frecuente era la nefropatía membranosa. Hoy por hoy, la glomerulosclerosis focalisengmentaria se ha llevado a esta patología, la anterior, la necropatía membranosa, por delante, ¿no? Miren ustedes, ha superado la incidencia de necropatía membranosa. Y este de aquí son enfermedades, y aquí ya, pues, hay otras enfermedades primarias, ¿no?, como la amiloidosis, la enfermedad por depósitos densos, que son más enfermedades más raras, ¿no?, y además, pues, tenemos una de estas de acá que es la verde, ¿no?, esta verde que realmente, pues, hay una gran cantidad, ¿no?, que es la nefropatía diabética antes conocida, y conmigo van a ver la teoría, van a ver que ese término no se debe usar, es incorrecto, ya no se usa el término de nefropatía diabética. Hoy por hoy, la enfermedad se llama enfermedad renal diabética, diabetic kidney disease, ¿no?, y que se hace, pues, bastante prevalente en la etapa adulta debido a la alta prevalencia también de la diabetes, ¿no?, entonces, y además, en este cuadro vemos ya enfermedades sistémicas que se caracterizan por un transformo de una enfermedad sistémica, valga la redundancia, es decir, en la mayoría de las veces, una enfermedad autoinmune. Miren ustedes, tenemos acá a lupus, a la cabeza y generalmente este se da entre la vida, entre el tiempo de vida joven, adulto joven, desde la, desde la, desde prácticamente inicios de la edad adulta hasta pico máximo en la edad adulta joven, ¿no?, 30, 30 a 40 años aproximadamente, ¿no? Disculpen un momento, chicos, perdón un rato, le digo. Ya está, entonces, el lupus es una causa muy frecuente por el cual nosotros biopsiamos a un paciente, a pesar de tener el diagnóstico de lupus, los nefrólogos y los reumatólogos, que son la otra especialidad que también trata la nefritis lúpica, biopsiamos mucho al paciente con compromiso renal por lupus, a pesar de haberle hecho ya el diagnóstico de lupus, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, doctor, pero ¿por qué biopsian a un paciente con nefritis lúpica si, si, ¿cómo se llama? Ya tiene el diagnóstico de lupus, ¿no? Solamente biopsiaríamos al que tenemos duda. Bueno, biopsiamos no solo para diagnosticar, como les decía, sino también biopsiamos un riñón para saber esta viaje, para saber el grado de inflamación en el riñón y de acuerdo a eso decidir una terapia adecuada y dar un pronóstico adecuado también, saber qué tan bueno va a ser el tratamiento que finalmente se le va a dar a ese paciente. Y entonces, esta gráfica que está acá se las he puesto para que ustedes vean o entiendan cómo es que un glomerulo se puede dañar de diversas formas de acuerdo a dónde se da y la localización del daño, ¿no? Y es así, por ejemplo, que nosotros tenemos distintos tipos de depósitos, tenemos depósitos de enfermedades inmunológicas, o sea, complemento o anticuerpos o células inmunológicas que median un daño en el glomérulo, pero que lo hacen con una muy pobre cantidad de anticuerpos en el mismo riñón, o sea, depositados en el mismo riñón. Y como tiene aparentemente, digo yo, una, en la biopsia se evidencia una poca depósito, un poco o escaso depósito de inmunoglobulinas o de complemento que son las formas de inmunidad que se dan en los diversos tejidos se denomina como pausoinmune, ¿no? O sea, un glomérulo se puede dañar básicamente por células inflamatorias como el macrófago o como los fagocitos, ¿no? Con una muy poca actividad de anticuerpos y de complemento y aún así provocar daño tan severo que el paciente pueda requerir de terapia de reemplazo renal conocida como hemodiálisis la más frecuente, ¿no? Además, puede ser que este glomérulo le lleguen unas partículas que se depositen por debajo del endotelio vascular, ¿no? Y estas partículas que se depositan por debajo del endotelio vascular provocan una reacción inmune porque es un cuerpo extraño. Ahora, estas partículas que se depositan por debajo generalmente se trata de inmunocomplejos, ¿no? O sea, es decir, de un conjunto entre anticuerpo y un antígeno determinado, X. ¿De qué depende? De cada enfermedad, ¿no? Entonces, estos se llaman depósitos subendoteliales o depósitos de inmunocomplejos subendoteliales que se depositan otra vez, como lo había mencionado, por debajo del endotelio y que característicamente se caracteriza básicamente en valga la redundancia de que al estar inmediatamente por debajo del endotelio tiene una gran actividad o está expuesto a las células inmunológicas que están pasando en el interior del oviocapital, ¿no? Que son los macrófagos o los hemocitos. Tienen contacto muy cercano con estos depósitos y por lo tanto son capaces de activar la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, activación de complementos, que son los mecanismos que nosotros conocemos por inmunología que se activan cuando las células inflamatorias están en acción. Otra forma de daño es que estos depósitos inmunes de inmunocomplejos pueden inclusive pasar la membrana basal glomerular y depositarse por debajo de los podocitos y esos podocitos, esos complejos se llaman los complejos supepiteliales. Estos generalmente como no tienen una cercanía alta con las células del torrente sanguíneo y las moléculas del torrente sanguíneo, generalmente se caracterizan más por activar menos las vías inmunes y lo que dañan es a uno de los componentes más importantes de la barrera glomerular que son los podocitos, ¿no? Los podocitos. y el otro es finalmente cuando el depósito se logra o se hace exactamente en la membrana basal glomerular, ¿no? Generalmente debido a que el antígeno provocado o patogénico productor de anticuerpos se encuentra en la membrana basal glomerular. Entonces, ¿por qué les pongo esta gráfica? Porque de acuerdo a dónde se depositen estos complejos también se pueden depositar en las células mesangiales y provocar también algunos otros daños. De acuerdo a dónde se localice la lesión, nosotros podemos tener una clínica determinada, podemos tener enfermedad renal crónica, o sea, crónic kidney disease, proteinuria y hematuria, si estamos hablando de depósitos subendoteliales, y subepiteliales generalmente se caracteriza por una proteinuria, ¿no? proteinuria muchas veces masiva, ¿no? Con más, con rengo nefrótico, con síndrome nefrótico de por medio, ¿no? Y los depósitos lineales, además, con evidencia de enfermedad renal crónica, proteinuria y hematuria, ¿no? Listo. Entonces, la forma de evaluar una enfermedad glomerular depende depende de la clínica en la que se ve, ¿no? Y entonces, aquí, nosotros nos acordamos de lo que nos enseñaron en semiología, ¿no? Que parecía muy simple y decían, y seguramente se han enseñado en semiología que existe un síndrome nefrótico, que existe un síndrome nefrítico, que existe la deficiencia renal. Y uno podría decir, bueno, fácil, ¿no? Si tiene síndrome nefrótico tiene esto y si tiene síndrome nefrítico tiene aquello. Eso es algo, una enseñanza que es un poco simplista para poder entender en un primer inicio cómo se dan las enfermedades renales, sobre todo las glomerulopatías. Pero, en realidad no es la realidad, ¿no? Nosotros vemos, o para la redundancia, no es la realidad, ¿no? Nosotros tenemos dos síndromes grandes en la parte renal. Uno, el llamado síndrome nefrótico y dos, el patrón de glomerulonefritis conocido tradicionalmente como síndrome nefrítico, ¿no? El síndrome nefrótico se caracteriza, como ustedes ya saben, por una fuga de proteínas sin inflamación de por medio en la mayoría de las veces, ¿no? O sea, quiere decir que las enfermedades que provocan síndrome nefrótico generalmente son glomerulopatías que no llevan consigo un componente de actividad autoinmune tan marcada, ¿no? Pero que dañan algunas células sobre todo de la barrera glomerular que altera su citostructura y que finalmente provoca la fuga de proteínas a nivel de la orina. Sin embargo, como ya hemos explicado en el gráfico pasado, la proteinuria inclusive masiva puede darse cuando hay evidencia también de inflamación, ¿no? Porque la noción puede ser tan severa que no solo daña el endotelius sino también daña la membrana basal glomerular y daña el pudocito y entonces tendremos una gran cantidad de proteínas que se van con el filtrado glomerulado. Por el contrario, la glomerulonefritis es más bien una inflamación dentro del glomerulo, conduce no solo el paso de proteínas sino también inclusive de ser las inflamatorias, ¿no? O sea, que como hay tanta inflamación en el glomerulo hay ruptura del endotelio vascular y pérdida por lo tanto de células que normalmente no deberían de salir como son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no? Hacia el túbulo renal y finalmente la orina que se ve evidenciado en el examen de orina y a veces hasta macroscópicamente mediante la hematuria evidente como es la orina tipo lavado de carne. Sin embargo, como he puesto acá, estas clasificaciones no son exclusivas. O sea, una enfermedad no necesariamente da solo síndrome nefrótico y solo síndrome nefrítico cuyo término más racional es de patrón de glomerulonefritis sino que pueden tener los dos, miren ustedes, ¿no? Estas son las enfermedades glomerulares algunas de las más descritas y miren ustedes el tipo de características nefróticas quienes tienen características nefróticas y quienes tienen características nefríticas, ¿no? Sea con inflamación con evidencia de leucocitos y de glóbulos rojos en el examen de orina, ¿no? y lo que es más a veces la inflamación es tan severa que el daño glomerular provoca la pérdida temporal o permanente de ese glomérulo y ustedes saben que conforme yo pierdo cada unidad funcional glomérulo con túbulo o una nefrona voy perdiendo función renal y por eso es que a veces algunas enfermedades glomerulares debutan mediante la pérdida de la función renal a veces leve a veces moderada a veces severa y a veces severa y rápida conocida vulgarmente como la glomerulonefritis rápidamente progresiva ¿no? entonces y estas pueden dar las varias enfermedades entonces este cuadro nos hace ver que en realidad si de clínica enteramente queremos guiarnos es muy difícil tratar de determinar cuál es la causa de acuerdo al síndrome que tiene el paciente vamos a empezar por lo que es la proteinuria ¿qué es la proteinuria? ustedes saben que las proteínas normalmente por la barrera glomerular que tenemos por fisiología saben que el filtrado glomerular la barrera glomerular tiene básicamente dos propiedades una la selectividad de tamaño y dos la selectividad de carga entonces la barrera es selectiva de carga porque trata de evita el paso de partículas eléctricamente negativas y además también de tamaño mientras mayor tamaño tengan no podrán pasar por la barrera o pasar glomerular y por la por el podocito el eslidiafrán y el endotelio capilar ¿no? y por lo tanto no pueden salir como son por ejemplo la albúmina la albúmina es la proteína más más abundante en el filtrado o mejor dicho en el plasma sanguíneo y que cumple funciones muy importantes como transporte de iones de hormonas y de algunas sustancias como nutrientes etcétera que además dentro de otras tiene la función de mantener la presión oncótica entonces no debe de salirse en grandes cantidades pero a pesar de ello nosotros sabemos por fisiología se acordarán que nosotros eliminamos una cantidad normal de proteínas a través de la orina no tanto provenientes del filtrado glomerular sino tan más bien de la secreción del mismo túbulo renal como es la proteína de Thomas-Horstow que es una proteína que se elimina vía secreción a nivel del túbulo contorneado proximal y es esta la que evidenciamos como proteínura normal ¿cuánto es la proteína normal que un adulto normal debe tener 150 miligramos en 24 horas ¿no? es lo normal y deben evaluarse cuando nosotros tenemos más de 150 miligramos siempre hay que tratar de evaluar no sólo como una proteína aislada sino evaluarlo que esto se repita frecuentemente ¿por qué? porque existen circunstancias en las cuales puede haber lo que se le conoce como la hematuria perdón la proteínuria transitoria como por ejemplo en los casos de fiebre infusión de vasopresores infusiones de albúmina ¿no? excesivo ejercicio pueden provocar ¿no? una proteínuria no patológica conocida como proteínuria transitoria ¿no? que generalmente es una proteínuria leve de menos de un gramo por día ¿no? generalmente estamos hablando de 300 450 500 miligramos por día ¿no? y que puede deberse a cualquiera de estos factores que sí ¿no? y el otro es la proteínuria ortostática ¿no? a veces el cambio de posición altera las los flujos a nivel de las arteriolas aferentes y aferentes que pueden provocar finalmente alteraciones en la cantidad de proteínuria que se puede ver en finalmente el filtrado glomerular y que es poco frecuente ¿no? no es tan no es tan frecuente otros pueden haber como la proteínuria persistente y gran proteínuria ¿no? una gran cantidad de proteínuria y producida esta proteínuria porque hay una carga excesiva de proteínas que le llegan al glomérulo y por lo tanto esta carga excesiva de proteínas superan la capacidad de la membrana de la barrera glomerular y por lo tanto terminan saliendo hacia las afueras del tubulo renal ¿no? eso son todas aquellas enfermedades que me provoquen en la sangre una cantidad excesiva de proteínas ¿cuáles son? por ejemplo el mieloma ¿no? porque estas neoplasias de las células plasmáticas se caracterizan por una gran producción de inmunoglobulina hemógenas que terminan produciendo una proteínuria masiva ¿no? una proteínuria muchas veces en rango nefrótico la hemólisis ¿no? como por ejemplo la hemoglobinuria la rhabdominólisis producida por ejemplo en los en los gran quemados en la en por ejemplo en los accidentes por compresión ¿no? por politraumatizados etc. luego está la proteínuria persistente ¿no? que son generalmente enfermedades glomerulares de por medio ¿no? por un daño renal específico la proteínuria también puede deberse a daño túbulo intersticial el glomerulo no es el único que protege de la proteínuria el túbulo ¿no? el túbulo es el que se encarga de reabsorber las pocas o las proteínas que salgan por el filtrado glomerular y cuando este se daña pues evidentemente también va a haber una proteínuria de por medio y a veces puede haber lo que se conoce como la proteínuria por renal que se dan por enfermedades que provocan obstrucción por después de el glomerulo ¿no? entonces aquí nace el término de síndrome nefrótico ¿y qué se conoce como el síndrome nefrótico? el síndrome nefrótico es por definición muchas cosas dicen ¿no? es proteínuria de más de 3,5 gramos en 24 horas que es hipopatemia que tiene que haber dislipidemia con colesterol de más de 200 con LDL de más de 100 ¿no? o nos dicen que viene además con con lipiduria otros dicen que debe haber algunos cuerpos grasos ovales en la orina otros dicen que además debe haber alteraciones de la coagulación pero lo cierto es que en la mayoría de la literatura el síndrome nefrótico siempre para cumplir los criterios del síndrome nefrótico debe tener dos cosas uno que la cantidad de proteínas que se está en orina en 24 horas es 3,5 gramos o sea si un paciente no elimina más no llega a los 3.5 gramos de proteinuria en 24 horas no se le conoce como síndrome nefrótico y la otra característica es que debe tener hipoalbuminemia o sea menos de 3,5 gramos por decilitro cuando el paciente cumple los dos criterios se habla de síndrome nefrótico independientemente tenga o no edema tenga o no dislipidemia o tenga o no alteraciones de la coagulación a ver un momento chicos me pregunto bueno entonces eso es en cuanto al síndrome nefrótico cuando un paciente tiene doctor y como hacemos si un paciente tiene por ejemplo proteinuria en 5 gramos pero no tiene hipoalbuminemia no tiene edema no tiene dislipidemia eso se llama simplemente proteinuria en rango nefrótico pero no es un síndrome nefrótico el síndrome nefrótico involucra las consecuencias de perder más de 3,5 gramos que altera la albuminemia altera la coagulación altera la dislipidemia provoca edemas bastante marcados ¿no? pero este no solamente es proteinuria de 3,5 gramos ¿no? y por otro lado tenemos el patrón de glomerulonefritis más conocido como síndrome nefrítico ¿no? que es la inflamación glomerular ojo yo no digo que siempre el síndrome nefrítico involucre solamente inflamación ¿no? porque el síndrome nefrótico como hemos visto también puede ser provocado por depósitos inmunes depositados a nivel del podocito y que si bien es cierto la inflamación que puede provocar no es tan marcada como en el caso de los depósitos subendoteliales también estamos hablando de inflamación del polmérico entonces la glomerulonefritis es la inflamación glomerular que característicamente se puede ver que es frecuente que tenga uno hematuria ¿no? ¿por qué? porque hay una disrupción de la membrana de toda la barrera glomerular con pérdida muchas veces del contenido celular del interior de este de este luz endotelial hacia el espacio de Buhmann y grados variables de proteinuria ¿no? ¿por qué? ¿por qué proteinuria? porque también hay daño de la barrera de la membrana basal glomerular y también del fogocito y por lo tanto hay pérdida de proteínas porque estas son las dos principales barreras presentes para mantener las proteínas en el interior de la luz del capilar glomerular ¿sí? entonces generalmente en las glomerulonefritis puede haber también proteinuria pero no es tan frecuente que sea en rango nefrótico ¿no? porque aquí no hay tan tanto per se daño de la membrana basal glomerular sino más bien del endotelio capilar leucocituria porque hay la evidencia de inflamación ¿no? la inflamación de el endotelio vascular ¿no? y por lo tanto por ejemplo no tiene síntomas irritativos urinarios y no tiene un muro cultivo positivo la leucocituria más la hematuria debe hacer pensar a un médico de una probable enfermedad glomerular y si a ello le agregamos que además tiene proteinuria entonces la probabilidad de una glomerulopatía es más alta de lo que se piensa los pacientes pueden tener evidentemente y esto es asociado a la falla renal producto de las nefronas en la cantidad de nefronas comprometidas de este daño pueden llevar a falla renal aguda o falla renal crónica hipertensión arterial y a veces encontraremos otros hallazgos sistémicos o sea manifestaciones clínicas en otros órganos como por ejemplo el pulmón la piel las articulares sobre todo cuando hablamos de enfermedades sistémicas y eso es un tema aparte que se conoce como las glomerulonefritis secundarias entonces las glomerulonefritis pueden presentarse en varias formas pueden presentarse un curso lento o sea un paciente que tiene maturia persistente proviene en rango no nefrótico con leucocituria con leve escaso o ausente compromiso de la función renal es decir sin elevación de creatinina sérica ¿no? y así como a veces puede presentarse con un compromiso rápido y severo ¿no? es decir un paciente que en días a meses llega llega a la falla renal aguda con requerimiento de la terapia de reemplazo renal ese tipo de síndrome donde yo tengo un paciente con patrón de glomerulonefritis o síndrome nefrítico con compromiso severo de función renal es decir falla renal aguda que llega inclusive a necesitar diálisis se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva por lo tanto doctores la glomerulonefritis rápidamente progresiva no es un diagnóstico de enfermedad no es una enfermedad es un diagnóstico síndromico es como decir síndrome anémico síndrome nefrótico síndrome nefrítico en este caso se trata de un síndrome nefrítico con compromiso de la función renal severo y rápido por eso se llama rápidamente progresiva ahora ya en el médico o a veces más evidentemente más en el nefrólogo la chamba es averiguar y saber cuáles son las causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva y cuál es la probable causa para definir el tratamiento de esta glomerulonefritis rápidamente progresiva ¿sí? listo en realidad las formas de diferenciar a las glomerulopatías hay muchas ¿no? dependiendo si estamos hablando de podrá ser una forma de clasificarlo así el diálogo si los inmunocomplejos o la enfermedad está subendotelial si los antígenos están subepiteliales si los antígenos solo dañan la membrana vasodomerular si los antígenos solo dañan podocito etcétera ¿no? algunos le dicen podocitopatía otros dividen a la enfermedad de acuerdo si provocan síndrome nefrótico o síndrome nefrítico esta última clasificación es la que usualmente les dicen a ustedes en el ENAM en los exámenes de residentado ¿no? ¿cuáles son las enfermedades glomerulares que provocan síndrome nefrítico y cuál es síndrome nefrótico ¿ya? bueno yo les acabo de enseñar que todo eso era una imaginación bastante bonita porque trataba de evidenciar que sí pues había enfermedades que provocaban síndrome nefrótico y otras que provocaban síndrome nefrítico sin embargo con esta clase ya entendemos que hay muchas de estas enfermedades que comparten el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico y otros que tendrán a veces uno del otro a veces uno del síndrome nefrítico ¿no? por eso es que una de las formas de dividirlas se ha tratado de encasillar de acuerdo a la causa de la enfermedad glomerular si el daño es meramente glomérulo y no necesariamente la patogenia viene del riñón pero si el daño es meramente glomerular se le conoce como la glomeruloplastía primaria y es por ende manejo del reumatólogo perdón del nefrólogo ¿no? del nefrólogo mientras que si la enfermedad es sistémica o sea producida por una enfermedad que daña múltiples órganos se trata de una glomerulopatía secundaria generalmente una enfermedad que daña que provoca un daño en varios órganos ya sea por inmunidad por glucosa por hipertensión por un cáncer por inmunoglobulinas alteradas ¿no? pero provoca daño en varios órganos pero uno de ellos es el riñón si no es que a veces es el más importante ¿no? por ejemplo aquí están a la cabeza la enfermedad renal diabética ¿no? la diabetes es una enfermedad sistémica que daña vasos sanguíneos daña corazón daña cerebro y y que y que a veces daña inclusive ojo ¿no? la retinopatía diabética y uno de los órganos más frecuentemente comprometidos el riñón entonces es una glomerulopatía secundaria esto lo van a ver ya en otra clase conmigo la enfermedad renal diabética porque es una enfermedad muy muy prevalente y que la tiene que conocer no solo el nefrólogo sino el médico general porque es el médico que lo encuentra general que encuentra este paciente generalmente en la consulta ambulatoria ¿no? y otras enfermedades ya más autoinmunes porque son enfermedades autoinmunes las que la provocan como lupus las vasculitis ancasociadas ¿no? a veces otras vasculitis más raramente las enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide la la vasculitis por IGA conocida como la púrpura de Hennock-Schoylen el depósito de proteínas alteradas estructuralmente que provocan una un depósito desarreglado conocido como sustancia miloide eso se llama miloidosis ¿no? pueden inclusive acumularse no solo en el riñón sino en corazón en esófago o en intestino delgado ¿no? las gamapatías monoclonales como es en el caso del mieloma múltiple y las glomerulonefritis asociadas a enfermedades sistémicas como son inclusive el HIV la hepatitis B la hepatitis C y algunas otras como las crioglobulinemias ¿no? esto es tema de una clase aparte que es la glomerulopatía secundaria y ahora vamos a ver estas la primera parte de estas que son las glomerulopatías primarias es decir las enfermedades producidas y que dañan meramente el riñón ¿no? como son la enfermedad de cambios mínimos la nefropatía membranosa idiopática la nefropatía por IGA la glomerulopatía esclerosis focal y segmentaria primaria y la enfermedad antimembrana basal glomerular ahora aquí hay masa aquí faltan las enfermedades por depósitos electrodensos la glomerulonefritis C3 la glomerulonefritis C3 4 ¿no? este etcétera ¿no? la glomerulosa focaria segmentaria secundaria la nefropatía membranosa secundaria etcétera hay más que son menos frecuentes y que en realidad son más del ámbito del nefrólogo que cualquier otra cosa ¿no? de por sí estas glomerulopatías primarias son más un manejo del nefrólogo per se ¿no? mientras que las glomerulopatías secundarias son manejo del nefrólogo y manejo de otras especialidades también ¿no? o sea que en la glomerulopatía secundaria el tratamiento o el manejo tiene que ser multidisciplinario entre el nefrólogo el reumatólogo cuando hablamos de vasculitis anca del nefrutilúspica el hematólogo cuando hablamos de gamapatías monoclonales por mieloma el endocrinólogo cuando hablamos de la nefropatía diabética ¿no? el infectólogo en la nefropatía por HIV reumatólogo en criodinemias etcétera ¿no? entonces son varias las especialidades que aquí tienen que ver en su conjunto ¿no? y que es importante recalcarlo porque desgraciadamente en la actualidad no se tiene muy presente que este tipo de enfermedades es de manejo multidisciplinario mientras que aquí es básicamente y esencialmente el nefrólogo el que comanda la terapia y el que comanda el diagnóstico y seguimiento del pan ¿no? bueno entonces vamos a empezar con una de las enfermedades glomerulopatías primarias más frecuentes que es la enfermedad por cambios mínimos la enfermedad por cambios mínimos es una causa muy importante del síndrome nefrótico 90% prácticamente se da en niños y menos del 10% se da en adultos es muy poco frecuente que la enfermedad de cambios mínimos se den adultos y de hecho esta es la causa por la cual en realidad nosotros los nefrólogos los nefrólogos que ven enfermedades reinales del adulto casi no vemos ¿no? nosotros yo como nefrólogo no es algo muy frecuente los cambios mínimos dar tratamiento en los pacientes adultos porque la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de enfermedad son los niños entonces para eso existe una subespecialidad de la pediatría conocida como la nefrología pediátrica la cual pues los cambios mínimos es el pan de cada día de las enfermedades glomerulares de los nefropediatras ¿no? porque es muy frecuente en niños es tan frecuente que un niño con síndrome nefrótico sin evidencia de una enfermedad sistémica ¿no? que tiene proteínas nefróticas ¿no? que está en el rango de 5 a 10 años no se le realiza biopsia para poder diagnosticar enfermedad de cambios mínimos porque es tan frecuente que y se sabe que responde muy bien a un tipo de terapia que son los corticoes se le da tratamiento empírico y de acuerdo a la evolución se puede o no considerar una biopsia renal pero si el niño va bien no le hacen biopsia renal ¿no? de ahí la importancia de conocer las respuestas ahora doctor ¿existen cambios mínimos? en adultos sí sí existen pero como les digo es menos del 10% ¿no? ahora esta enfermedad de cambios mínimos se asocia mucho a otro tipo de enfermedad glomerular conocida como la glomerular esclerosis focal y segmentaria esta glomerular esclerosis focal y segmentaria y la enfermedad por cambios mínimos tienen mecanismos patogénicos muy similares caracterizan por la afectación de una célula que es la y es la afectación de esta célula la que comanda la clínica prevalente en la enfermedad de cambios mínimos y esta célula es el podocito el podocito forma parte de la barrera glomerular dándole la carga electronegativa aparte de la membrana glomerular eléctricamente cargada sobre todo en la lámina rara interna ¿no? en la lámina rara externa ¿no? y que además le da esa característica estructural al capilar glomerular ¿no? entonces estas identidades generalmente no se caracterizan por depósitos inmunes es decir no vamos a encontrar inmunoglobulinas complemento depositado inflamación severa sino que lo que encontramos es un podocito dañado con con algunas características alteradas que por lo tanto provocan la pérdida de proteínas ¿no? pero se cree que pueden existir algunos factores que hay en sangre que al llegar y tener contacto con el podocito alteran la permeabilidad de este podocito y por lo tanto provocan esta enfermedad que se llama cambios mínimos la mayoría de los de la enfermedad por cambios mínimos son idiopáticos o sea no tienen una pausa total lo que yo digo del factor que altera el podocito y que lo daña es un mecanismo postulado ¿no? que no está del todo enteramente totalmente probado ¿no? es lo más lo más probable pero no es totalmente determinado que se trate de eso ¿no? y por eso se denomina como primaria ¿no? pero no no se cree que pueden haber otras enfermedades que o algunos otros factores que estando presentes por diversos mecanismos dañan el glomérulo y provocan la lesión o enfermedad por cambios mínimos cuando la enfermedad por cambios mínimos o esta lesión glomerular se da secundario a algún otro evento se conoce como enfermedad de cambios mínimos secundarios ¿no? generalmente el síndrome nefrótico ocurre prácticamente simultáneamente al proceso o al evento que se considera es el productor de esta glomerulopatía cuando se considera que es secundario o que a veces les digo la mayoría de veces es un evento primario o sea no se encuentra la etiología de esta enfermedad de cambios mínimos ¿cuáles son los eventos que a veces que se han generado? drogas neoplasias infecciones alergias y algunas otras enfermedades glomerulares aquí al costado les he dejado una lista de probables eventos asociados a estas enfermedades de cambios mínimos secundarios ¿no? ahora si ustedes me preguntan en el adulto en el niño ¿qué tan frecuente es? en el niño lo más frecuente es lo primario en el adulto si bien es cierto lo más frecuente es lo primario a veces en un porcentaje no tan despreciable se ha visto que es frecuente que se encuentre alguna de estas alguno de estos eventos o alguna de estas enfermedades o factores que estando presentes este provocan enfermedad de cambios mínimos ¿no? ¿y cuál es la patogénesis? es lo que les decía bueno se cree que existe aparentemente una disfunción de las células B y de las células T ¿no? las células B que aparentemente son estas células B y estas células T maduras las que sintetizan un factor que altera la permeabilidad del podocito ¿no? y al producirlo lo liberan en sangre y al liberarlo en sangre este factor de permeabilidad glomerular que altera específicamente el podocito ¿no? altera la permeabilidad glomerular ¿no? y finalmente provocan la proteinuria a veces masiva de preferencia con albúmina de por medio ¿no? y que da el síndrome nefrótico característico a esta enfermedad ahora uno dice bueno y doctor ¿y por qué se provoca que estos linfocitos B o estos linfocitos T provoquen este factor de permeabilidad? bueno algunos dicen que se tratan de células T maduras que provocan este factor de permeabilidad otros dicen que es un antígeno que estimula estas células y que finalmente provoca este factor de permeabilidad pero lo cierto es que este finalmente como sea que sea y todavía en estudio este factor de permeabilidad que no se sabe cuál es no busca que el podocito se dañe y al dañarse miren ustedes pierde la arquitectura normal y pierde sobre todo esto ¿no? que es el slip diafram que es este diafragma de formación proteica que une un pedíselo con otro ¿no? y por lo tanto al perderse las proteínas se pierden específicamente aquella que más carga negativa y más abundante tenemos en sangre dos puntos la albúmina por eso dentro de las características más frecuentes de la enfermedad de cambios es la gran cantidad de proteínuria de tipo o albuminuria que provoca este tipo de enfermedad y la pérdida sucesiva de estas moléculas hacia el espacio de Buhmann ¿no? y proteínuria que a veces es en rango nefrótico ¿no? y como pueden ver acá a pesar de que existe este factor de permeabilidad que está asociado a enfermedades perdón a células inmunes ¿no? de la inmunidad adaptativa a pesar de ello no vemos un componente de inflamación severo o sea no vemos depósitos inmunológicos no vemos leucocitos no vemos el impósito sino más bien un daño de un pocosito con el componente proteico que produce que es el sleep diaframo ¿no? y aquí se debe el nombre de enfermedad de cambios mínimos como esta enfermedad daña básicamente el podocito y no tiene pues depósitos inmunes la característica clásica de este podocito incuriado es que pierda estos pedícelos ¿no? y los pedícelos se van volviendo amorfos y poco a poco inexistentes producto de la pérdida de la rectura normal del podocito ¿no? entonces esto los podocitos evidentemente es una estructura muy pequeña muy difícil de ver en la microscopía óptica que es la biopsia los tejidos que normalmente vemos en microscopio lo que nos enseñaron en histología ¿no? eso se llama la microscopía óptica entonces en la microscopía óptica cuando uno hace una biopsia renal y tiene una enfermedad por cambios mínicos ve un glomerulo prácticamente indemne o sea no hay inflamación en los capillomerulares la membrana basal no está engrosada no se evidencian depósitos inmunes y no hay gran cantidad de inflamación en el interior del glomerulo ¿no? entonces cuando uno recién le hace la microscopía electrónica puede ver que este de aquí es una célula la endotelial este es el espacio plasmático y miren acá los pedícelos totalmente alterados ¿no? ya no tienen esta forma bonita de cada montículo que eran los pedícelos sino prácticamente están aplanados ¿no? pérdida estructural de los pedícelos o espaceración podocitaria que se conoce también que provoca una fusión de los pedícelos conocidos como borradura difusa ¿no? de los procesos epiteliales entonces esto se ve en microscopía electrónica más no en microscopía óptica al no haber una gran cantidad de hallazgos histológicos en la microscopía óptica se conoce como enfermedad de cambios mínimos porque a veces puede haber aumento de celularidad de algunas células como mesangiales pero no es algo frecuente ¿no? son glomerulos que prácticamente parecen normal y cuando uno hace la inmunofluorescencia no tiene mayor hallazgo más que eso cuando hacemos la microscopía electrónica ¿no? ¿y cuál es la clínica? bueno lo más frecuente es que estamos hablando de niños niños que vienen con síndrome nefrótico con edema de miembros inferiores edema palpebral proteinuria evidenciada en el recuento de proteínas de 24 horas ¿no? y a veces algo característico es que a veces este síndrome nefrótico se caracteriza de desencadenarse por después de una infección respiratoria ¿no? son niños que a veces ante una una faringitis han tenido este un proceso respiratorio alto un catarro ¿no? que finalmente después de la semana se ve que desencadenó un síndrome nefrótico ¿no? que no es un síndrome nefrótico ahí vamos a confundir con la glomerulonefritis post-estreptocócica que es otra cosa ¿no? entonces esta enfermedad de cambios mínimos a veces se asocia a ese antecedente como a veces no simplemente es un niño que llega a la consulta porque la mamá nota que se está hinchando ¿no? que los ojitos se están llenando de agüita eso se llama edema palpebral ¿no? y la orina sale con espuma ¿no? a los niños que ya pueden orinar en inodoro se dan cuenta de que la mamá se da cuenta que la orina bota muy espumosa como si fuera la basa de detergente ¿no? entonces uno le hace el recuento de 24 horas y encuentra que la proteinuria en la mayoría de las veces se encuentra con nefrótico ¿no? le hace el examen los exámenes de laboratorio y evidencia que tiene albuminuria perdón al hipoalbuminemia y ya está lo catalogamos como síndrome nefrótico ¿no? generalmente cuando uno trata de manda ese examen de orina con proteinuria a hacerle un examen especial que es el proteinograma electroforético de morina que es para saber qué tipo de proteínas hay en esa orina ¿no? vemos que es principalmente albuminuria ¿no? eso se le llama lo que clásicamente le dicen algunos doctores como la proteinuria selectiva ¿no? es una proteinuria específicamente a predominancia de albúmina ¿no? con una pérdida de albúmina excesiva debido a la pérdida de estos slip diafram que era lo que mencionaba muy importantes en la barrera glomerular y que mantienen la selectividad de carga en el glomerulo ¿no? la pérdida de albúmina en orina es en gran medida función de la pérdida de la selectividad de carga como ya les decía en consecuencia la excreción fraccional de albúmina es proporcionalmente mayor que las de las inmunoglobulinas que son algunas proteínas que pueden estar presentes en la orina bueno y existen otras definiciones que aquí no voy a hacer mucho hincapié porque esto es más un tema de especialidad más que un tema de de medicina general ¿no? ustedes están aprendiendo y es para que básicamente lo tomen en cuenta pero no no es para que se lo aprendan de memoria a no ser que quieran ser nefrólogos bienvenidos sean sino más bien un tema de especialidad ¿no? por ejemplo la remisión parcial completa la recaída la enfermedad de cambios mínimos resistente a corticoides dependiente de corticoides son definiciones que tienen que ver la rapidez de respuesta al tratamiento ya sea inmunosupresor con corticoides o expectante ¿no? y qué tanto qué tan rápido responden si tienen o no tienen compromiso de la función renal si responden o no responden a corticoides si son dependientes de corticoides o sea que requieren que para que la proteinuria no esté otra vez nefrótica tiene que estar con corticoides en dosis moderadas altas ¿no? entonces eso tiene que ver más que todo con un tema de tratamiento y de manejo y de inclusive pronóstico de la enfermedad renal ¿no? no es necesario hacer mucho transformación ¿y cuál es el manejo de las enfermedades de cambios mínimos? si estamos hablando de una enfermedad de cambios mínimos primaria como es en la mayoría de los casos usualmente damos tratamiento con corticoides porque la enfermedad de cambios mínimos se caracteriza pues ser muy sensible a los corticoides ¿no? se utilizan primero dosis altas de un miligramo por kilo de peso por día acuérdense que la prensa tiene efectos antiinflamatorios y tiene efectos inmunosupresores ¿no? dosis inmunosupresores están en dosis altas es decir de más de 20 miligramos de prednisone al día ¿no? entonces aquí utilizamos un miligramo por kilo de peso por día durante hasta la remisión es decir hasta que alcance una proteína negativa de menos de 500 miligramos por día ¿no? hasta máximo 16 semanas ¿no? generalmente los enfermedades por cambios mínimos sobre todo el niño responden muy bien a los corticoides ¿no? prácticamente apenas haber iniciado la proteína se ve como baja ¿no? y este y tiene un muy buen pronóstico a largo plazo y cuando tiene contraindicaciones a corticoides se puede utilizar otros medicamentos como son por ejemplo los inhibidores de la calcinaurina el micrófeno como fetilo que es un antimetabolito y a veces algunos han postulado por ejemplo algunos anticuerpos monoclonales como son el rituximab el anticuerpo monoclonal al CD20 ¿no? pero estos son ya tratamientos más raros como digo en realidad esto es un tema de especialidad esto es todo un tema porque inclusive el que es nefrólogo se da la cuenta que tiene que tiene que ver mucho con cuánto tiempo va a responder cuánto tiempo le vas a dar y ya requieren cosas de más especialidad ¿no? esto es cuando estamos hablando de enfermedad de cambios primaria ¿no? como es muy frecuentemente en el niño en el niño como les decía es tan prevalente que uno le da tratamiento cuando tiene las características ya que les he mencionado antes ¿no? este y sin biopsiar ¿no? los niños a veces los nefropediatras le dan este tratamiento al niño y inmediatamente responde a los dos a tres meses de tratamiento y se les hace seguimiento nada más ¿no? no requiere biopsia renal el otro es el tratamiento no inmunosupresor y ese es algo que a veces muchos se olvidan los 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 mismos a veces médicos nefrólogos es el tratamiento no inmunosupresor que ese es probablemente el que ustedes tienen que conocer más porque son los que ustedes cuando tengan en cuenta a un paciente que por ahí les llega que tiene este tipo de diagnóstico de por medio tiene que tener una dieta baja en sodio manejo de proteinuria con dos antihipertensivos con un antihipertensivo que puede ser un YECA o puede ser un ARA2 y el manejo de complicaciones del síndrome nefrótico ya no les voy a decir las complicaciones del síndrome nefrótico porque eso ya lo saben ustedes en biología que son los edemas el estado de percobulabilidad la epidemia por lo tanto habrá pacientes que requieran por ejemplo atorvastratina bueno tienen colesterol alto furosemida o diuréticos cuando se trata de pacientes que aparte de la proteinuria tienen además hinchados los pies hinchada la carita evidentemente hasta que ha defecto el corticoide eso se demorará una respuesta se espera más o menos a los 6 meses 4 meses entonces hasta ese entonces el niño no va a estar con la cara hinchada con los pies hinchados ¿por qué? porque eso lo hace más proclive infecciones como son las celulitis etcétera entonces para eso entonces que se dan se dan diuréticos entonces es muy importante el tratamiento no inmunosupresor ¿y por qué se da tratamiento? si es que y se le da seguimiento porque la proteinuria como ustedes conocerán por fisiopatología solamente por ser proteinuria independientemente de cuál la causa si es membranosa si es enfermedad de cambios mínimos etcétera es nefroxigativos la proteinuria lleva a la larga a la falla renal y al requerimiento de diálisis lentamente cuando nosotros no le damos importancia por eso la proteinuria es inclusive importante en la enfermedad renal diabética ¿no? es importante tratar de mantener la raya para que la proteinuria por sí sola no sea la que se lleve finalmente a diálisis al paciente ¿no? luego tenemos este diagnóstico que es aglomerulo esclerosis focal y segmentaria la aglomerulo esclerosis focal y segmentaria ¿ya? la aglomerulo esclerosis focal y segmentaria es una enfermedad bueno una enfermedad es un es un es una evidencia de daño renal a ver les explico lo que les van a enseñar a veces en las teorías de a veces los grupos ¿no? como es para prepararles de ¿cómo se llama? para el residente segmentado y para y para el internado le van a decir ¿no? la aglomeropatía aglomerulo esclerosis focal y segmentaria es una enfermedad eso es falso la aglomerulo esclerosis focal y segmentaria es un tipo de lesión histológica o sea es el nombre que le ponemos a un daño en el aglomerulo que se evidencia en la biopsia renal por eso se llama aglomerulo esclerosis esclerosis del aglomerulo focal y segmentaria ¿por qué se llama focal y segmentaria? porque está presente en menos del 50% de los glomerulos de la biopsia focal y en menos del 50% de cada glomerulo o sea yo agarro un glomerulo y me doy cuenta que en menos del 50% de todo este bioglomerular se encuentra esta esclerosis entonces glomerulo esclerosis focal porque está en menos del 50% de todos los glomerulos que se hayan en la biopsia y segmentaria porque en menos del 50% de cada uno de los glomerulos que está presente ¿no? entonces en realidad ese nombre no es el de una enfermedad sino es el de una lesión renal producida por un montón de eventos injuriantes hay varios tipos de eventos injuriantes que provocan glomerulo esclerosis focal y segmentaria desde algo tan simple como la hipertensión arterial hasta algo muy complejo como por ejemplo algunos cánceres pueden provocar glomerulo esclerosis focal y segmentaria sin embargo hay veces en que la glomerula esclerosis focal y segmentaria se da por eventos que no se llegan a descifrar o sea uno le evalúa el paciente hipertenso no es diabético no tiene enfermedades autoinmunes no ha tomado ninguna droga no es alérgico no tiene cáncer no tiene tumores pero aún así cuando le hacemos la biopsia porque viene con síndrome nefrótico no encontramos glomerulo esclerosis focal y segmentaria entonces no encontramos la razón por qué y es por eso que eso se llama glomerulo esclerosis focal y segmentaria primaria porque no hay una causa determinada por qué se ha producido este daño glomerular un momento ya no hay dos ís Entonces, como les decía, cuando no hay un mecanismo subyacente de por qué se ha provocado este daño glomerular, se conoce como primaria, ¿no? ¿Y cuál es la característica fundamental clínica de este tipo de glomerular esclerosis focal y segmentaria? Es el síndrome nefrótico, ¿no? Porque hay una pérdida de proteínas abundantes y en muchas ocasiones se asocia además a pérdida de la función renal, ¿no? Progresivamente, a veces lenta, a veces muy rápidamente, dependiendo de la enfermedad o dependiendo de la variante, que eso ya es un tema más de especialidad, ¿no? Entonces, este síndrome nefrótico puede producirse tanto en niños como en adultos. De hecho, por ejemplo, en niños. En niños a veces se da y a veces se da por enfermedades genéticas inclusive, ¿no? Hay enfermedades donde hay alteraciones genéticas en las proteínas que son, que componen el sleep diaphragm o el diafragma positario, ¿no? Y que finalmente dan como consecuencia a un niño que desde ya temprana, inclusive desde los tres meses de edad, tienen, pues, proteínas abundantes, con ibupinemia, tienen retardo del crecimiento, ¿no? Este, etcétera. Y que, por lo tanto, se les hace, pues, la biopsia, le encuentran una glomerular esclerosis focal y segmentaria, ven que no responde a corticoides. Y en algunos países, desgraciadamente aquí no tanto, porque aquí no se hacen esos estudios, le mandan hacer los estudios genéticos y le encuentran que tiene glomerular esclerosis focal y segmentaria congénita, ¿no? O sea, por una glomerulopatía que la ha adquirido por deficiencia de proteínas en el sleep diaphragm, ¿no? Esa es la glomerular esclerosis focal y segmentaria congénita. Y otras veces se da en el adulto, ¿no? En el adulto se da, generalmente, adultos jóvenes o a veces adultos ya mayores, ¿no? Que se vienen con proteínuria de la nada, vienen con proteínuria severa, con síndrome nefrótico a veces. A veces no vienen con síndrome nefrótico, solo con proteínuria en rango nefrótico, ¿no? Y llegan a nefrología por referencia, le decimos la biopsia y le encontramos glomerular esclerosis focal y segmentaria, ¿no? ¿De qué se caracteriza? Se puede clasificar en primarias y secundarias y genéticas, que era lo que les decía, y surge como consecuencia de múltiples vías, ya sea individual o colectivamente, que aquí, al igual que en la enfermedad de cambios mínimos, es característico que la célula lesionada y, por lo tanto, este... y que, por lo tanto, es la estrella de esta enfermedad, es el podocito. Por eso, la glomerula esclerosis focal y segmentaria primaria es una podocitopatía, o sea, una enfermedad del podocito glomerular que se daña y que crea como resultado, pues, toda esta maralla de manifestaciones clínicas, ¿no? Y esta es, más o menos, la patogenia de esta enfermedad. Muy parecido a lo que sucede con la enfermedad por cambios mínimos, se cree que hay una sobreproducción de células mieloides en la médula ósea, a veces se cree que es inmaduras, que provocan, pueden ser por linfocitos B, linfocitos T o algunas células inmaduras plasmáticas, generan una molécula que es tóxica para el podocito y que provoca alteraciones en la estructura del podocito, ¿no? Miren ustedes, células mieloides que provocan este factor circulante que se les conoce como factor circulante de alta permeabilidad, o sea que pueden alterar la permeabilidad del podocito y alteran finalmente su situestructura, de lo que es el muy englobado, con todo su esqueleto bien formadito, este factor se posa sobre el podocito, lo altera, le provoca un borramiento de los pedícelos y finalmente la hematuria, la consecuencia de la alteración de la citoestructura del podocito, ¿no? Entonces, estos, pues, estos factores circulantes, a diferencia de lo que sucede en la enfermedad de cambios mínimos, algunos están descritos, este, como esta molécula que se conoce como el SUPAR, ¿no? El receptor de plasminógeno subepitelial, el CLCF1, el micro ARNA, ¿no? Etcétera. Bueno, esto no es tema de pregunta de examen, pero probablemente uno de los más importantes es esta molécula que se llama el SUPAR, ¿no? Que son tóxicos para el podocito, pero lo que sí sería importante que se aprendan es cómo lo altera, ¿no? Provoca alteración en la integrina podocito alfa y beta 3 del podocito, lo altera y hace que esta célula ya no se ancle a la membrana basaclomerular y, por lo tanto, se altera la estructura del podocito y se enfoca un borramiento generalizado de los pedícelos. De lo que ustedes conocen, que normalmente el proceso es una interdigitación con espacios intermedios cerrados por el diafram, eso se pierde y hay un borramiento o esfacelación podocitaria y como consecuencia una proteinuria bastante marcada, ¿no? Incluso esta borración de los pedícelos altera la estructura del capilar glomerular y hace en algún punto que toque a las células parietales de la cápsula de Bohman, ¿no? Estas que son las células parietales, los podocitos son las células viscerales y este contacto que tiene, que a veces hace que inclusive, no solo porque se altera el pilar, sino porque aparentemente hay factores que hacen que esta misma pared parietal o esta célula parietal migre hacia ese podocito, se altera y provoca una adhesión hacia la cápsula de Bohman, que es la que finalmente provoca esa esclerosis, esa esclerosis, contenido por que esta célula parietal y el podocito comienzan a secretar una gran cantidad de matriz extracelular y finalmente provocan la esclerosis progresiva de ese penacho glomerular que da lesiones segmentarias, en menos del 50% del glomérulo y de ahí el nombre, ¿no? de glomérulo esclerosis focal y segmentaria, ¿no? y esto se produce en alguno de los podocitos, menos del 50%, ¿no? y eso es en cuanto a las primarias, que miren ustedes, existen otras formas, ¿no? yo les decía, la glomérula esclerosis focal y segmentaria en realidad es un patrón de injuria, o sea, un tipo de lesión renal muy frecuente, bastante frecuente, que puede existir inclusive asociada a múltiples factores, como por ejemplo son adaptativos, ¿no? por ejemplo, aquellos que tienen que ver con un exceso de carga de filtración por parte de un riñón, como son por ejemplo toda aquella enfermedad renal que provoque disminución de la cantidad de nefronas, como la diabetes, la hipertensión, el lupus, puede provocar glomérulo esclerosis focal y segmentaria, ¿por qué? porque las nefronas que quedan y los glomérulos que quedan comienzan a ejercer un estrés a tal grado que adaptativamente se provoca esta lesión como consecuencia, pues se llaman adaptativas, ¿no? otras variantes genéticas, ¿no? ya más raras y a veces asociadas, inclusive hay algunas infecciones virales, hay algunos virus que se han visto que pueden provocar esa lesión en el glomérulo, ¿por qué será? porque quizás los virus provoquen algún factor de permeabilidad que son tóxicos al podocito, ¿no? o algunas medicaciones como los bisfosfonatos, el litio, los andrógenos, alguna vez en el servicio se valoró, por ejemplo, un paciente que utilizaba corticosteroides, ¿no? por un, este, por, porque, bueno, se era aficionado al tema del fisicoculturismo, ¿no? y el paciente, pues, utilizaba corticosteroides parenterales, inclusive, ¿no? entonces estos corticosteroides luego, a la larga, lo trajeron al servicio por un síndrome nefrótico, se le hizo la biopsis, se le encontró una glomérulo esclerosis focaricamentaria que se determinó que era secundario al uso de andrógenos, ¿no? en este caso, ¿no? entonces, miren, ustedes son múltiples, ¿no? otra causa, por ejemplo, la obesidad no es tan poco frecuente el paciente con obesidad mórbida, grado 1 o 2 que llega por, a la consulta, por proteinuria, ¿no? a veces lo manda por una proteinuria de rango nefrótico y uno dice, bueno, es que está obeso, está gordo y por eso es que tiene los pies hinchados y uno le evalúa y es agua no solo es tejido celular subcutáneo, ¿no? llega con síndrome nefrótico inclusive ya a veces cuando vemos que es obesidad es hipertenso, tiene síndrome metabólico ya prácticamente ni lo biopsiamos porque ya sabemos que se trata de una glomérulo esclerosis focaricamentaria secundaria a la obesidad tan marcada que tiene, ¿no? etc. ¿no? pues es para que vean que este tipo de daño renal puede ser causado por múltiples agentes tóxicos hacia el pobocito ya sea adaptativamente ante la pérdida de nefrones o ante la gran cantidad de masa corporal asociada a un riñón que no ha aumentado de tamaño ¿no? o por ejemplo una nefrectomía, ¿no? por ejemplo a veces un paciente que dona su riñón a otro a su familiar, ¿no? una complicación rara muy poco frecuente es la glomérula esclerosis focaricamentaria, ¿no? como pierde el otro riñón el otro riñón tiene que adaptarse a aumentar la filtración teóricamente puede funcionar tranquilamente solo sin la ayuda del otro riñón pero a veces como complicación tiene que producto de la hiperfiltración que tiene que hacer ya que se ha perdido el otro riñón ya que se ha trasplantado a un ser querido etc. se le da a esta glomérula esclerosis focaricamentaria, ¿no? en este caso lo que estamos hablando más es la primaria o sea aquella donde no le hemos encontrado una causa determinada de por qué se ha, ¿no? existe pues una forma de clasificar la glomérula esclerosis focaricamentaria y la variante de punta la variante periliar la colapsante que es la más agresiva la celular la no especificada pero esto es más un tema de especialidad otra vez y en realidad para nosotros mismos los especialistas no tiene tampoco una importancia realmente marcada porque no habla de enfermedades distintas por ahí que algunos dicen de que a veces cuando la glomérula esclerosis focaricamentaria tiene una se le ve la variante periliar está más asociado a que es secundaria o sea que hay un evento que lo está produciendo el daño del podocito más que la primaria más que ese factor de permeabilidad que hemos mencionado antes ¿no? pero en realidad no es tanto mucha la importancia bueno y las manifestaciones clínicas otra vez si hablamos de que el podocito la célula maestra que es parte de la de la barrera glomerular está dañada y lesionada evidentemente la clínica será pues la de una penuria masiva muchas veces con el tindrome nefrótico ahí sí generalmente estamos hablando de adultos más que todo proteínura de más 3,5 gramos y es más como estos pacientes a veces es muy clásico sobre todo en los países el tercer mundo y los países desarrollados como el de nosotros donde la salud pública pues está por los suelos ¿no? donde la atención primaria es muy deficiente donde la prevención es muy deficiente es clásico que estos pacientes a veces tienen un año dos años andando ¿no? sin darle mayor importancia y si se la dan van al policlínico y el policlínico tiene a veces médicos que no han llevado debidamente su pregrado y no saben determinar o sospechar o diagnosticar porque el diagnóstico lo hace finalmente el especialista pero la sospecha tiene que ir desde el nivel primario de atención ¿no? entonces a veces ven que está hinchado está hinchado y dicen bueno es porque caminas mucho ¿no? bueno a ver baja el suelo pies así hacia arriba cuando duermes entonces están haciéndole al paciente perder el tiempo durante meses y meses y cuando la glomerulosa y la esclerosis focal y cimentaria se instaura y uno no le da tratamiento ya sea que sea secundaria o primaria provoca finalmente la pérdida del filtrado glomerular con el tiempo ¿no? porque acuérdense no solo la glomerulosa la glomerulosa por sí va esclerosando cada vez más glomerulosa y por lo tanto la pérdida de cada unidad funcional que es la nefrona sino también la protea ¿no? si la proteinuria ya les he dicho a ustedes proteinuria que no le dan tratamiento que no la estabilizan es una proteinuria que independientemente de la causa de la proteinuria va a llevar a daño renal y por lo tanto acercarse cada vez más a diálisis por eso es que la proteinuria persistente de origen glomerular no se le da tratamiento finalmente lleva daño renal acuérdense la proteinuria por sí misma independientemente de la causa es nefrotóxica ¿no? nefrotóxica a veces estos cuadros son tan severos que uno le hace una proteinuria en 24 horas y puede encontrar hasta 20 gramos ¿no? por ahí alguna vez tuvimos un paciente en el servicio con hasta 27 gramos de proteinuria ¿no? estamos hablando de 27.000 miligramos de pérdida de proteínas en un día ¿no? evidentemente pues es un señor con hipoalbuminemia y demás marcados a veces llegan a ser tan severos como hasta provocar hipotensión ¿no? y el tratamiento al igual muy parecido que lo que sucede con la este enfermedad de cambios mínimos es básicamente el corticoide ¿no? el corticoide que es el maestro del tratamiento en este tipo de enfermedades glomerulares donde muchos de los pacientes responden muy bien al corticoide quizás asociado al hecho de que en la patogenia no está del todo claro como les he dicho pero por ahí que estamos hablando de la variante primaria por si acaso ¿no? se ve hemos dicho que son células mieloides inmaduras que provocan un factor de permeabilidad y que una de ellas pueden ser linfocitos B y T siendo que los corticoides inhiben estos linfocitos entonces por ahí que esta puede ser la probable causa porque la glomerula explosiva focal y segmentaria primaria responde muy bien a corticoides y a veces no responde bien o es dependiente de corticoides y requiere otro inmunosupresor ¿no? que la mayoría de las veces suele ser un inhibidor de la calcineurina que puede ser la ciclosporina o el tacrolimus ¿no? eso ya se acordaron ustedes como es y siempre es importante darle la importancia debida al tratamiento al tratamiento no inmunosupresor ¿no? que es la dieta baja en sodio el manejo de la proteinuria a través de YECA y ARA2 o ARA2 y las comunicaciones del nefron del síndrome nefrótico como es el edema la hiperhabilidad la dislepidemia y cuando estamos tratando se está tratando de una glomerula esclerosis focala y segmentaria secundaria hay que darle tratamiento a la causa ¿no? cuando se sospecha o se diagnostica de una glomerula esclerosis focala y segmentaria secundaria a algún efecto a alguna infección a la obesidad a algún fármaco a una nefropatía congénita lo que hay que hacer es darle tratamiento a la causa ¿no? Evidentemente si hablamos de factores congénitos pues aquí ahí sí está más difícil ¿no? Estamos hablando ya de un niño que muy probablemente va a perder ese riñón con los años pero si hablamos por ejemplo de un obeso un obeso que viene como decir a grado 2 por ejemplo con proteinuria muchas veces la glomerula esclerosis focala y segmentaria secundaria a veces no cumplen los criterios de síndrome nefrótico pero viene con proteinuria en rango no nefrótico o nefrótico apenas ¿cuál es el manejo? es decirle oye baja de peso ¿no? tienes que hacer dieta a veces requieren hasta la banda gástrica y manejo de la diabetes etcétera ¿no? acuérdense que muchos de ellos pues tienen otros factores que alteran y provocan una mayor cantidad de proteinuria o por ejemplo un fármaco ¿no? una vez tuvimos uno de los fármacos que está descrito como productor de lesión de glomerular esclerosis focala y segmentaria aparentemente tóxico hacia el podocito es la la penicilamina que era un fármaco que se utiliza en enfermedades como la esclerosis multi perdón la esclerosis sistémica ¿no? o esclerodermia entonces antes se utilizaba mucho la penicilamina para estos pacientes y por ahí tuvimos una vez un paciente que tuvo este este fármaco ¿no? y que finalmente se le tuvo que retirar porque le producía otras lesiones pueden ser por ejemplo por los andrógenos ¿no? como les mencionaba el caso del paciente que utilizaba esteroides por ser psicoculturista ¿no? algunas otras infecciones hepatitis B también raramente algunas descritas también darle tratamiento y otra por ejemplo cabe mencionar es por ejemplo el HIV ¿no? no es frecuente pero a veces hay pacientes que se infectan de HIV no reciben un buen tratamiento de targa o se desaparecen nunca más vuelven a recibir el targa porque se sienten muy bien porque bueno en fin no tienen acercamiento al seguro ni el minsa ni el salud o es un descuido muchas veces del mismo paciente este y resulta pues que al final vuelve por con una carga viral aumentada totalmente descontrolada con complicaciones a veces producto de la inmunosupresión como consecuencia de la de la de la de la infección del HIV y como consecuencia también tienen un síndrome nefrótico ¿no? y uno dice ¿por qué tiene síndrome nefrótico? esto no tiene nada que ver con el virus y es que el HIV dentro de una de las complicaciones extra inmunes que tiene aparte de provocar las que ya conocemos como las infecciones este las infecciones por inmunosupresión es la de provocar un síndrome nefrótico por glomerulosclerosis focal y segmentaria ¿no? y cuál es el tratamiento acá no es darle corticoides porque ese paciente pues tiene todos los limpositos depletados producto de la de la infección que está maltratada o no tratada ¿no? hay que hacerle hay que controlarle la enfermedad entonces vemos que cuando le dan tratamiento le dan su targa otra vez ¿no? ese paciente la proteinuria poco a poco va cediendo producto de que es una lesión secundaria o otra enfermedad sistémica en este caso el HIV ¿no? listo bueno entonces hasta aquí nos vamos a quedar porque esta es la primera parte de las glomerulopatías primarias no sé si al momento alguno tiene alguna duda algo que no le quedó claro a ver chicos están durmiendo creo ¿alguno tiene una duda chicos todo queda claro? doctor yo tengo una pregunta claro a ver dime no me ha quedado claro sobre cómo hago la diferencia entre en el que es de cambios mínicos con el de focar el cementerio porque ambos tienden a perder los pedicelos y al mismo tiempo también tienden a hacer síndrome nefrótico ¿cómo se hace la diferencia por biopsia? exactamente muy bien ¿no? o sea y esa es la esa es la pregunta que prácticamente todos nosotros en nefrología bueno antes cuando ustedes hacían la parte presencial antes de la pandemia a veces nos llevábamos a los conversatorios clínicos patológicos y los residentes salían a exponer cada uno de sus casos y esa es una de las ¿cómo haces para diferenciar uno del otro? y como les había mencionado al principio básicamente estas enfermedades se diferencian una de la otra mediante la biopsia renal ¿no? uno le hace una biopsia renal no encuentra un solo cambio ¿no? y puede y le haces la microscopía electrónica y le encuentras solamente espacelación podocitaria bueno esto se trataba de un cambio mínimo si encontramos esclerosis en un 50% de los glomérulos o menos del 50% y en 50% de cada uno de esos glomérulos entonces focal y segmental de hecho en el niño yo les decía que no se hace biopsia porque es muy frecuente y prevalente que el síndrome nefrótico en niño de 5 a 10 años casi siempre se debe en un 90% a enfermedad de cambio mínimo por eso que los nefropediatras no hacen como les digo frecuentemente biopsias a esos niños ¿no? solo les hacen por ejemplo biopsias cuando ven que no responde al corticoide cuando ven que por ahí se acompaña de maturia de pérdida de la función renal por ahí les sale un anapositivo ¿no? que les hace sospechar de ahí por ahí que no están seguros si es un lupus o una enfermedad ahí biopsian ¿no? pero cuando no no biopsian entonces le dan tratamiento como si de una cambios mínimos se tratara simplemente en el caso de los nefrólogos de nosotros que vemos la parte del adulto nosotros casi siempre requerimos de la biopsia renal a no ser que les digo ¿no? estamos tratando de una causa secundaria evidente por ejemplo la glomerulosclerosis focalia segmentaria está asociada hemos dicho a la obesidad ¿no? la obesidad mórbida la obesidad persistente sin tratamiento entonces un paciente que viene con 35 40 de IMC ¿no? y que tiene proteinuria con a veces generalmente no con síndrome nefrótico aquí lo primero que hacemos los nefrólogos no es biopsiar sino lo que hacemos es darles el tratamiento no inmunosupresor ¿no? le decimos oye ¿sabes qué? tienes que bajar la cantidad de grasas tienes que bajar la cantidad de sodio le damos un yeca un captopril un sartam un losartam ¿no? y le damos y la dislipidemia la tratamos y le decimos hay que bajar de peso y vemos que con la baja de peso va disminuyendo la proteinuria entonces concluimos de que se trata de una glomerula esclerosis focala y se alimentaria secundaria la obesidad ¿no? ¿por qué? porque inclusive en estos pacientes es muy difícil hacer la biopsia porque tienen tanto tejido celular subcutáneo que llegar con la aguja de la biopsia es un poco problemático entonces no es que esté contraindicado hacerlo se puede hacer pero si hay una causa que es muy probable que sea se puede evitar este procedimiento que finalmente también tiene algunos eventos adversos ¿no? y se le da tratamiento ahora si por ejemplo bajando de peso este controlando la dieta controlando la presión igual sigue con proteinuria del síndrome nefrótico severo si se le puede hacer una biopsia renal para saber qué cosa es de repente no se trata de una secundaria no se trata de una primaria ¿no? entonces en ese caso si hay que darle de repente corticoides etc. ¿no? ¿sí? ¿entendido? Doctor, tengo una duda sobre términos la terminología en el caso de síndrome nefrítico estrictamente siempre es sinónimo de glomerulonefritis o glomerulonefritis es algo más amplio ya glomerulonefritis es algo en realidad un poco más simple si lo quieres decir así porque glomerulonefritis tiene que ver con inflamación del glomérulo inflamación activa ¿no? entonces cuando hablamos de glomerulonefritis hablamos más de este de sedimento positivo ¿no? sedimento positivo o sea hematíes con cosituria aséptica o sea con urocultivo negativo evidentemente y hematíes de origen glomerular porque ustedes saben que los hematíes no necesariamente pueden ser de origen glomerular cuando vemos hematuria puede ser una hematuria de origen de bio urinaria entonces ¿qué hacemos acá? vemos la morfología de la hematía ¿no? cuando la hematía está alterada su morfología o sea no es el redondito que habitualmente vemos ¿no? se le llaman hematíes dismórficos entonces cuando tienen alacines de la morfología se determina de que este hematía proviene del glomerulo y se dice hematuria glomerular entonces la hematuria glomerular leucocituria compromiso o no de la función renal y una leve proteinuria habla de glomerulonefritis clásicamente ¿cómo hablan que se define al síndrome nefrítico? bueno no hay una definición totalmente decir esto es síndrome nefrítico porque como les digo hasta ahora se maneja mucho entre más de tradición que de evidencia científica el síndrome nefrítico clásicamente se describe como la presencia de hematuria leucocituria hipertensión arterial ¿no? e insuficiencia renal ¿no? entonces le agregamos ahí esas dos variantes pero como les digo en las glomerulopatías no todas cumplen los criterios de síndrome nefrítico tradicionalmente conocidos por eso es que más valoramos el término de glomerulonefritis pero para fines de hacerlo más simple en la práctica médica pues hablamos de síndrome nefrítico síndrome nefrótico ¿no? porque es lo más clásicamente mencionado ya eso es más un tema de poder entender de parte de la especialidad nosotros no manejamos mucho esos esos términos como tal ¿no? ¿alguna otra duda? a ver chicos algo que no quedó claro algo que quieren consultar creo que ha sido muy aburrida la clase porque se han quedado dormidos bueno entonces este entonces bueno chicos entonces hasta aquí vamos a quedar lo que es la primera parte de glomerulopatías primarias la próxima clase vamos a ver las otras glomerulopatías primarias que son la nefropatía membranosa la nefropatía por IGA que por ejemplo es una clase de glomerulopatía que se caracteriza por ser más tipo glomerulonefritis ¿no? hematuria glomerular a veces falla renal a veces hipertensión arterial ¿no? este y vamos a ver también por ejemplo la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana vasal glomerular ¿no? etcétera y esas glomerulopatías que finalmente son consecuencias de un daño enteramente renal ¿no? ya ustedes van a tener otra clase que es la glomerulopatía secundaria que de hecho es muy muy interesante porque son probablemente las que a veces requieren un tratamiento más urgente como es el caso de por ejemplo en la glomerulonefritis lúpica que del no darle tratamiento el paciente termina en diálisis y a veces hasta muere por eso la vasculitis con un compromiso rápidamente progresivo ¿no? rápidamente progresivo que si no le das tratamiento inmediatamente inmunosupresor el paciente termina en diálisis y a veces hasta se muere por hemorragia violada ¿no? y otras enfermedades como el mieloma múltiple ¿no? que provocan lesiones volares específicas que bueno eso ya se va a encargar el doctor Paredes de hablarles bueno chicos si no hay más preguntas eso sería todo no hay dudas ¿verdad? a ver Claudia Melania creo que le va a la mano dígame sí doctor ¿me escucha? sí dígame ¿me escucha doctor? ok sí sí doctor disculpe estos dos tipos de glomerulopatías que hemos visto no se suele ver lo que es un síndrome nefrítico solamente un síndrome nefrótico más frecuente en estos dos tipos ¿verdad? o también se puede presentar una hematuria bueno en cuanto a la clínica como se habrán dado cuenta la mayoría de la en la clínica se caracteriza por un síndrome nefrótico a veces como en la focala y segmentaria no necesariamente un síndrome nefrótico sino solo una proteinuria en rango nefrótico ya les expliqué que es muy distinto decir proteinuria en rango nefrótico de síndrome nefrótico ¿no? este pero a veces en algunas enfermedades como la glomerulosclerosis focala y segmentaria a veces se puede encontrar leucocituria de hematuria no es frecuente pero hasta en un 15 a 20% por ahí unos a veces le encuentran una hematuria leve ¿no? de 10 hematíes a veces se encuentran por ahí una leucocitos de 10 por campo ¿no? pero generalmente no hay una evidencia de inflamación severa es decir este hematuria franca con pérdida rápida de la función renal etcétera ¿no? lo que sí se puede diferenciar es por ejemplo la glomerulosclerosis focala y segmentaria ¿no? ellos generalmente la primaria estoy hablando yo se caracteriza porque el síndrome nefrótico es abrupto ¿no? el paciente te dice doctor mire yo hasta hace 3 meses estaba normal y de repente me he dado cuenta que mis pies se están hinchando pero antes de eso me di cuenta que mi orina es espumosa yo me la orina se queda en el inodoro como la base de detergente ¿no? clásicamente eso es lo primero que te dicen los pacientes la orina está espumosa como la la base del detergente ¿no? y ahora podrían decir bueno pero la orina provoca espuma cuando cae entonces uno que es lo que que es lo que le pregunta el paciente le dice y después de cuánto tiempo persiste la espuma pasa el minuto y todavía sigue la espuma así como detergente si doctor pasa a veces está 2, 3, 4, 5 minutos 10 minutos y sigue la espuma ahí ¿no? entonces eso es clásico porque a veces la orina como cae a chorro provoca espuma leve ¿no? y es relativamente normal pero eso es lo que dicen mal los pacientes ahora si tú me dices doctor ¿es frecuente que la glomerulopatía focala y segmentaria provoque así orina como lavado de carne la que dicen en los libros el síndrome nefrítico no no es frecuente más bien ahí tengo que sospechar otra cosa ¿no? ¿por qué? porque acuérdense ustedes en las glomerulopatías todo tiene que ver con la célula dañada en este caso hemos dicho que en estas dos enfermedades son podocitopatías o sea la célula dañada es el podocito y el podocito es parte de la barrera glomerular que es eléctricamente selectiva y también selectiva de tamaño por lo tanto es importante para el control de las proteínas interior del capilar glomerular ¿sí? ¿claro? sí doctor gracias disculpe doctor y en cuanto a las secuelas que dejan estas enfermedades o sea en cuanto a la anatomía suelen quedarse así o sea con ese patrón ya patológico o se resuelven bueno las enfermedades glomerulares cuando uno les da tratamiento inmediato el pronóstico de la función renal o sea la probabilidad que lleguen a diálisis es menor ¿no? mientras más temprano les des tratamiento menor cantidad de nefronas se han comprometido y por lo tanto la función renal regresa a la normalidad pero acuérdense estamos hablando de una glomerulopatía que daña el podocito provoca proteinuria y si les he dicho que la proteinuria por sí sola es nefrotóxica entonces mientras más tiempo me demore en darle tratamiento y en darle efectivamente un diagnóstico lo más probable es que ya sea tarde si es que nosotros actuamos muy tarde ¿no? de hecho por ejemplo cuando hacemos la biopsia no solo vemos el diagnóstico sino también vemos el pronóstico si por ejemplo vemos muchos signos de cronicidad que dicen que es un riñón ya muy dañado ¿no? inclusive ya no damos ya corticoides porque decimos bueno este paciente está prediálisis está en un estadio 4 de la enfermedad renal crónica o está en un estadio 5 prediálisis ya entonces ya no damos corticoides le damos tratamiento no inmunosupresor y lo preparamos para diálisis ¿no? y tenemos que hablarle con él hacerle evaluación psicológica etc. para decirle que desgraciadamente ha llegado en un momento que es muy tarde y que ya la función renal está comprometida por eso es que es muy importante el no digo sospechar de que ustedes aprendan a diferenciar una glomerulopatía de otra sino más bien de sospecharla para saber en qué momento lo debo derivar al nefrólogo ¿no? y este paciente dando vueltas y vueltas y vueltas en el sistema de salud primaria en el sistema primario de atención ¿no? y pero luego cuando es muy tarde ¿no? ¿alguna otra duda? ¿quedó claro? ¿nadie más tiene una duda chicos? bueno parece que nadie más tiene duda si si ya nadie más tiene una duda chicos yo creo que eso es todo la próxima clase vamos a hacer las nefropatías primarias que nos falta ya espero que bueno que me haya sido entendible la clase a pesar de que es un tema un poco complicado para algunos y bueno y si alguno de ustedes quiere ser nefrólogo están totalmente invitados es una especialidad bastante interesante y bueno ya nos vemos el día de mañana mañana me toca a mí con ustedes la práctica y me parece que la discusión de también de me es jursi yo no me acuerdo que es exactamente lo que les toca pero vamos a hacer dos temas la primera parte vamos a hacer de este de hipertensión y riñón me parece que nos toca mañana nos va a traer un caso clínico así que van a participar los que les toque con los que les toque hacer la práctica ¿no? con nosotros para ver tratar de pensar los diagnósticos y plantear los problemas y finalmente parte de diuréticos y efectos adversos que es también muy importante para conocer el uso correcto de los diuréticos y conocer de los efectos adversos que estos provoquen ¿no? bueno eso sería todo chicos nos vemos el día de mañana conmigo ¿ya? nos vemos ¿no? Gracias por ver el video.